Don Álvaro, buenas noches, ¿cómo está usted? ¿Qué tal? Buenas noches. Aquí desde México, bastante frustrado, como probablemente la gran mayoría de las personas que pensamos que la política debería ser un servicio público y no lo que la han convertido estos políticos que padecemos de ambos lados, porque lo de la campaña, venía escuchando un poco, la campaña de la derecha ha sido un verdadero desastre, ha sido entre ellos, contra ellos y todos contra ellos, el resto. Entonces, el resultado es ese, claro. Ya pasó los 30, es que la historia se repite, hasta el momento en que la derecha no se una, pues España seguirá en esta deriva de absoluto desastre y carencia de sentido común básico, que es lo que nos está llevando este dictador Zuelo, este autócrata, psicópata del tal Sánchez. Usted puede ver que si se juntan todos y ponen al señor Sánchez de nuevo presidente de gobierno, que es lo más normal, la situación, este gobierno va a ser todavía muchísimo más radical y el primer paso, ya lo ha dicho Esquerra Republicana, si quieren nuestro apoyo, tiene que haber un referéndum de autodeterminación en Cataluña y, ya lo ha dicho Tegui, que suelte al resto de presos, no sé si habrá ya presos asesinos de ETA, o Sánchez ya los ha soltado todos, y además otro referéndum de autodeterminación. Esto puede ser un auténtico caos, situándonos prácticamente en el año 36 o en los cantones del año 73, de 1873. Así es, y como a este déspota, a esta especie de sociópata declarado, a este estafador profesional, le da igual todo, pues seguirán esos rumbos. Y los enemigos de España, del sentido común, de la sociedad libre, de la democracia, de la libertad, que son todo ese cóctel al que hacía usted referencia muy bien, pues a ellos con conseguir sus poltronas y seguir uno en el Falcon y otro en sus poltronas a su nivel, les da igual todo, como les dio igual en esa primera republiquilla y en la segunda, que bien está recordando. ¿Qué hay que hacer? Pues ahora mismo lo que hay que hacer es una reflexión muy, muy, muy importante de la sociedad española y de esos partidos de la derecha que tienen que dejar de politiqueo y tienen que pensar que el servicio público está muy por encima de sus intereses personales que son siempre cortoplacistas, siempre pequeños, siempre mequetrefes. Hemos visto ahora todos estos pactos después de las últimas elecciones. Bochornoso. Hay que tener en cuenta que la opinión pública está en manos de la izquierda, está secuestrada por la izquierda desde hace ya 40 años y va a más. Entonces, o hay una unión clara de la opción del sentido común muy, muy fuera de los intereses particulares o España va a una deriva de desaparición y nosotros eso no lo podemos permitir. Eso no va a suceder si nos unimos todos los que pensamos, insisto, con el sentido común y con la fuerza de la razón. No hay más que poder comentar. En esta pregunta hemos dicho que va a haber autodeterminación o el referéndum de autodeterminación en Cataluña y en las Vascongadas. Eso, la verdad que es que no somos adivinos, es lo que ha dicho el señor Rufián y el señor Otegi si quieren su apoyo. Pero luego hay otra cosa muy grave y es que qué va a pasar con la monarquía porque todos estos son los enemigos del jefe de Estado de la monarquía y está claro que intentarán un asalto pasándose las leyes directamente por el arco del triunfo. Bueno, la monarquía aglutina España es la institución que más aglutina España simboliza la unión de España por eso efectivamente los enemigos de España quieren acabar con toda institución que represente unidad. Y ya lo intentó este psicópata del estafador profesional este, el tal Sánchez en esta legislatura y lo seguirá intentando si por desgracia consiguiera gobernar otra vez. Espero en Dios que no y hay que rezar a Dios mucho, por cierto, hay que poner a España en las manos de Dios. Pero si lo intentara, ¿cuál sería la postura que tenía que tomar el jefe del Estado? Bueno, es que el jefe del Estado el problema que tiene es que constitucionalmente no tiene poder ninguno. entonces no tiene ninguna fuerza y entonces lo que tenemos que hacer es la sociedad española proteger nuestras instituciones, entre ellas la monarquía. Pero es un tema de que la sociedad realmente se ponga muy en serio y se lanza a las calles. Si estos comicios hubieran sido distintos y el Partido Popular hubiera estado en el gobierno de la nación, a los cuatro días hubiera habido todo tipo de manifestaciones porque para su izquierda pues sabe muy bien cómo mover la calle. España, el resto de España, la España que no queremos o antagónica a esa posición, pues tenemos que defender nuestras instituciones. Habrá que salir a la calle, habrá que hacer todas las acciones que hay que hacer para que eso no suceda. Pero para eso hay que comprometerse mucho más. Don Álvaro, tenemos ahora a Otegi hablando. Me espera un segundo y vamos a escucharle y continuamos. ¿Me he escuchado? Absolutamente, encantado, espero un poco, sí, claro que sí. Pero vamos a poner a Otegi que está dando saltos de alegría porque entra directamente a cumplir todos sus deseos. Adelante. Senadores, porque el sexto puede caer. Eso es lo que ha conseguido la izquierda independentista hoy. Euskal Herriac, Pues, bueno, esta gente se pone a hablar en vacuence y lógicamente no lo entendemos. Don Álvaro, está, le puedo decir, porque estoy viendo las imágenes, dando saltos, está dando palmas con las orejas el señor Otegi, feliz, feliz por formar parte de ese Frente Popular que va a apoyar a Sánchez. ¿Qué cara se le pone a usted ante esto? Bueno, es la perversión de la democracia, ¿no? Estamos asistiendo a la demolición ya muy pensada, estructurada, de hace muchos años, que empezó ese, no sé, no tengo calificativos, el tal Zapatero, rescatando a esa banda que había sido derrotada y dándole las alas que ahora le están haciendo volar. El País Vasco, la sociedad vasca está secuestrada también por los medios de comunicación, igual que en Cataluña, al servicio de esas opciones, únicamente de esas opciones, no se les da otras opciones. Entonces, pues, ¿qué vamos a hacer? Son partidos terroristas, ¿no? Que hay caso único en Europa, quiere decir, es que, bueno, es que se ha pervertido todo, pero nos hemos dejado hacer, es que España ha renunciado a sí misma y eso tenemos que recuperarlo con mucha calma, pero con mucha convicción y mucha militancia. Señor, don Álvaro de Marichalá, ¿cree que ha sido definitivo convocar las elecciones el 23 de julio, donde miles de, millones de personas estaban de vacaciones, donde ha habido más de 200.000, casi 250.000 personas que no han podido votar por correo, más el resto que no ha votado porque viendo que no funcionaba, ¿cree que esto ha sido muy determinante a la hora de que la participación bajara respecto a las elecciones de 2019 para que Sánchez diera este golpe de mano? Bueno, sin duda, el tal Sánchez tiene, no sé si son 300 o no sé cuántos asesores, ¿no?, que pagamos nosotros los contribuyentes con otros impuestos que nos quitan a la fuerza para pagar a esa gentuza que asesora con grandísima fuerza de grandísimos medios. Esa elección de esa fecha de hoy está claro que obedece a todos esos consejos para optimizar los resultados a su partido, como ha logrado. Por otra parte, el voto por correo es un escándalo, no en las embajadas, hay que decirlo todo. Yo voté en la embajada de Panamá el día 15, funcionó perfectamente, pero el resto del voto por correo en España ha sido una verdadera auténtica debacle, un fraude absoluto y yo creo y habría que mirar muy bien cómo es ese conteo electrónico, etcétera, etcétera, porque no guarda ningún, por mucho que el resultado sea elegido para perjudicar a los votantes de la opción de derecha, claramente, por eso, de todas maneras, hay que ver muy, muy con microscopio qué es lo que está pasando en esos recuentos a nivel electrónico, etcétera, porque yo no me fío absolutamente nada de toda esta gente que estamos padeciendo en España, entonces eso hay que mirarlo con lupa. Don Álvaro Imer Charal, muchísimas gracias por haber estado aquí en este programa especial España decide, decide mal, pero decide elecciones 23 de julio. Efectivamente, muchas gracias a vosotros y sobre todo, como bien has dicho, decide mal, que es lo que a mí me deja muy sorprendido que después de todo lo que ha hecho este tiparraco, pues que todavía haya alguien en España que pueda votar a esa banda llamada PSOE. Pues un fuerte abrazo y cuídese mucho. Gracias. Gracias. Ahora.